¿Sabes dónde puedo encontrar a mi hermano? Se llama Germán. Soy Alabama. Ese ya no está aquí. Lárgate. ¿Quieres saber lo que hago? Vida normal, eso es lo que hago, vida normal. ¿Y tú qué piensas hacer con tu vida? He oído que habías dejado el caballo. Así es. He pensado que puedes caer todo el tiempo. Hasta que sepamos qué hacer contigo. ¿Quieres un café? Me siento como un astronauta en medio del espacio. ¿Quieres que te ayude? Flotando. Te sientes bien y te sientes... Sin saber qué hacer ni... Ni andéis. Por debajo de la falda de los sueños.